En el sentido de que este ayuntamiento, el consistorio de Benidorm, viene incumpliendo sistemáticamente el deber que tiene de dotar de la uniformidad reglamentaria a todos los colectivos y en concreto al colectivo de la policía local. En el 2009 hubo una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo número 4 de Alicante, en el cual condenaba al ayuntamiento a las costas y a que de forma inmediata acatara esa sentencia. Han pasado cinco años, estamos en el 2014 y nos hemos visto obligados a solicitar la ejecución forzosa de esta sentencia y lo que hemos conseguido es que, aparte de que no se les dé la uniformidad, que muchas veces parecemos el ejército de Pancho Villa, la policía local, la juez ha entendido que debe de multarles con multas coercitivas a partir de los 15 días. Esto fue el 24 de abril, con lo cual han pasado ya los 15 días y debe de haber sido ya denunciado. En este sentido, muchas veces parecemos el ejército de Pancho Villa, la policía local. Este ayuntamiento se dedica a ser aprendiz de todo y maestro de nada, puesto que hace poco ha sido el Congreso Nacional de Educadores Viales y también ha salido comentando de que iban a hacer una serie de cursos a aquellas personas infractoras por alcoholemia cuando denunciamos que no tenemos etilómetros desde hace más de un mes, pero mientras tanto nos vamos despilfarrando y gastando dinero a todo tren en ornamentación floral para esta ciudad o en otra serie de gastos que entendemos nosotros innecesarios. Para concluir, menos fotos de cara a la galería y más limpiar la casa antes de empezar a dar publicidad a cosas de las que carecemos.